Desde septiembre pescadores del lago Cuitseo han vivido uno de los momentos más difíciles de la última década, puesto que el lirio ha invadido gran parte de la superficie de agua del lago de las comunidades de Andocutín, Iramuco, La Ortiga, entre otras. Un grupo de ellos narró a este medio su experiencia. Si se haga algo, porque sí, sí, perjudica en todo, no deja trabajar, capacita pues mucha... Y sus ganancias pues son duplas casi. Sí, pues sí, hay poco y así, pues no. Se queda uno pues, viendo, pidiendo, prestado a las tiendas para comerse un taco. Hemos sacado hierba, pero es mucha la que va reciente nacida. Ya este problema ya nos ha pasado dos, tres veces y hemos tratado de sacarle. Inclusive aquí para La Ortiga está apretado de hierba. Entonces ya pues el gobierno sabe bien que una fumigada al pescado no le hace daño. No le hace daño a este, una fumigada a la hierba, fumigar, y eso sí la quema y mata desde... Y al pescado no le hace daño y mata a la cría toda la que va, porque sacamos una, le abrimos espacio, pero la chiquita no la saca uno y ya es allá en 15 días, 3 semanas, ya está grande. Y una hierba trae miles de recién nacidas. Esta es culpa de la Comisión Nacional del Agua por no limpiar los drenes que vienen de Morelia a desembocar. Todos los pinches drenes ya, chingo de pinche delirio. Los hombres deben trasladarse en camionetas hasta la comunidad de coro del municipio de Sinapecuaro, Michoacán, para poder pescar. Sin embargo, quienes no tienen vehículos salen de sus casas a las 2 o 3 de la madrugada y reman 4 horas para pescar, aunque sea 4 kilos. Actualmente, el kilo de pescado se los pagan en 10 pesos. Con la proliferación delirio, solo logran sacar de 3 a 10 kilos, lo que representa que muchos tengan que endeudarse para sostener a sus familias. Por eso, piden apoyo al gobierno para que se ataque de forma inmediata esta problemática que aqueja a cientos de ellos. Con información de Jorge Carmona, Correo al Punto. Gracias por ver el video.